Muy bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecer de principio a Federico por la invitación, a todo su equipo, Florencia, Agostina. Y estoy muy honrado de representar mi país, el Brasil, en este evento sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Mi ponencia va a tratar de otro Atlántico Sur, digamos así, desde que supongamos que el río de la Plata se hace parte también del Atlántico Sur. Y voy a hablar un poco acerca de la cuestión del contrabando de esclavos que se utilizaba de las islas cercanas a Colonia del Sacramento. Déjame empezar aquí. Bien, tengo tres temas básicamente para tratar. Voy a detener en el último solamente por una cuestión de tiempo. Tiempo, disculpen por el portuñol, por el portugués, por el español, portuguesado, chapurrado. Voy a comentar un poco sobre los dos primeros temas y después voy a detener en el último tema, que es el más interesante de mi perspectiva, que es la utilización de las islas como espacios del contrabando. Primero, una definición de la problemática más general. Estoy tratando del siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII. Un momento en que en el río de la Plata hay una disputa, hay una rivalidad entre imperios, imperio portugués, imperio español y, por supuesto, imperio británico. En este momento, lo que tenemos es una situación de disputa, de competencia, por la cuestión del comercio de esclavos. Rápidamente, porque creo que conocen, los ingleses en principios del siglo XVIII ganaron una concesión muy importante, una brecha en el monopolio del comercio, el llamado asiento. El asiento era una concesión hecha por la corona española que permitía que los ingleses vendiesen esclavos en toda América Española, incluso en Buenos Aires. Esta concesión hizo con que los ingleses se instalaran en Buenos Aires. Había una factoría, una instalación de ingleses que comercializaba esclavos. Bien, hay algunos detalles que no voy a tratar. Esta presencia de los ingleses fue marcada en estos primeros años del siglo XVIII y lo que encontro, portugueses, a partir de colonias de sacramento, pasan a concurrir, a competir con los ingleses. Traigo un dato adicional, quiero mostrar un gráfico. Este gráfico apresenta datos de los comisos de esclavos hechos por autoridades españolas a partir de los datos de Fernando Jumar y Elena Studer. Como pueden ver, el gráfico apunta para una intensificación de los comisos en mediados del siglo XVIII. ¿Esto por qué? Porque los portugueses van paulatinamente tomando cuenta de este negocio de contrabando de esclavos. Y este negocio, conocido, los portugueses siempre fueron contrabandistas, se practicaba específicamente a partir de las islas de este pequeño arquipiélago denominado de San Gabriel. En este mapa, pueden ver el arquipiélago que tiene como isla principal San Gabriel, la mayor. Son islas muy chicas, comparadas con Malvinas o con Chatland, que estuvimos viendo en la primera parte. Pero son islas muy chicas, pero utilizadas desde el siglo XVII para la práctica del contrabando. Como saben, los portugueses, al final del siglo XVII, se establecieron en Colonia del Sacramento, hoy en la ciudad de Uruguay. Y a partir de Colonia, empezaron a practicar un comercio clandestino que presentó muchas dificultades para los ingleses. Los ingleses, en mi texto yo trago los detalles, empezaron a sufrir con esta competencia, ya que los portugueses tenían un know-how en el contrabando, en el tráfico de esclavos que aplicaron en esta región. Este contrabando, y digo que era un contrabando, ¿por qué? Porque por las disposiciones legales españolas, este comercio desde 1751 no era permitido. Y antes de esta disposición, con el asiento inglés tampoco, porque los ingleses tenían el monopolio, era prohibido trazer escravos de Colonia hasta Buenos Aires. Bien, voy a presentar un caso de contrabando y que demuestra, creo yo, la utilización de estas pequeñas islas para la práctica del comercio ilícito. Gostaría de hablar un poco antes acerca del arquipiélago. Son islas muy chiquitas, muy pequeñas, situadas muy cerca de Colonia, y que la mayor de ellas, Dalíza de San Gabriel, para tener una idea, tiene una dimensión de 24 hectáreas. ¿Hectáreas? ¿Es así que se habla? Sí. Muy chicas, pero no por eso menos importantes. ¿Importantes por qué? Porque eran espacios utilizados por los contrabandistas para guardar mercancías, guardar esclavos y otros productos. Había una serie de pequeñas islas y islotes, además de San Gabriel, la isla de Antonio López, Muleques, una isla llamada de Ingleses también, pequeñas islas deshabitadas al principio. La única que había en la ocupación humana era de la isla de San Gabriel, la mayor de ellas. Y justamente en este espacio, situado muy cerca de Buenos Aires también, que ocurre este caso, un caso entre muchos otros, pero un caso emblemático me parece, de la utilización del espacio insular como un sitio, un local de comercio ilícito. Y voy a hablar de un caso que encontré en un expediente en el Arquivo General de Indias, en Sevilla, que demuestra, creo yo, cómo estas islas y este espacio insular podría servir para el contrabando. Bien. Solamente voy a mostrar un poco de las islas antes de empezar. No hay muchas representaciones contemporáneas. Esta que está acá, es la isla de San Gabriel, estas representaciones son hechas por el jesuita Diogo Suárez, un famoso matemático contratado por la corona portuguesa para hacer mapas de cartografía. Y en uno de los mapas, él apresenta un perfil de estas pequeñas islas. San Gabriel, ilha de hornos o fornos, en portugués, que también cerca de Colonia. Muy bien. Voy a leer un poco entonces, para no me perder y para no ultrapasar el tiempo establecido. Voy a hablar de un caso que ocurrió durante la administración de Francisco Bucarelli. Francisco Bucarelli fue gobernador de Buenos Aires y un gobernador que él propio ha estado involucrado en muchas supuestas prácticas ilegales. El Virrey Ceballos dejó pocas dudas sobre el hecho de que su predecesor, el gobernador Bucarelli, estaba profundamente involucrado en el contrabando, corrupción y el robo. Sin embargo, al inicio de su gobierno, Bucarelli parece haber actuado contra algunos de los contrabandistas en resultado de la aplicación de las decisiones de la Real Cédula de 5 de septiembre de 1760. A finales del año de 1766, fueron detenidos, acusados de contrabando, por supuesto, algunas personas muy importantes de Buenos Aires. Entre ellas, el teniente Don Diego Andicocheia, su hermano, el cadete Don Juan de Andicocheia, y el patrón de una corsaria. Corsaria es una pequeña embarcación que era utilizada para justamente evitar el contrabando. Este patrón llamaba Francisco Pérez Cachumena y comandaba una corsaria que, destinada para selar el comercio ilícito, lo fomentó, extrayendo plata y haciendo introducción de mercaderías y negros. El testimonio de los involucrados que estaban en el barco español dio a conocer una compleja operación que permitió el contrabando de esclavos, además de revelar la práctica de la corrupción presente en esta actividad en particular. De acuerdo con el sargento José González, esta corsaria navegaba patrullando la costa, la costa del río de la Plata, hasta que un día amanecieron tres hombres, caras nuevas a bordo, que el uno se llamaba Furtado de apellido y que se decía era portugués, otro llamado Ramón, que se decía era gallego, y otro no supo su nombre de apellido y hablaba así como yo, medio chapurrado, en español y portugués. Otro militar, el cabo José Morán, acrecentó que vio en el camarote del oficial Don Diego de Anicocheia una porción de plata que según oyó decir a los marineros habría como cinco a seis mil pesos en zurronados. Esta última información es importante porque confirma que había una gran cantidad de metal precioso a bordo que se utilizaría para la adquisición de contrabando y el pago de sobornos a la tripulación de la corsaria. Estos tres sujetos permanecieron algún tiempo en la corsaria y se aterrizaron al día siguiente cerca de la colonia. De acuerdo con uno de los marineros anclaron cerca de una isleta, la isla de los ingleses. Bien, acá están los contrabandistas para quien no conoce, no son mis contrabandistas, por supuesto, son imágenes del siglo XVIII y XIX, un contrabandista español y un francés. No tengo imágenes de mis contrabandistas, desafortunadamente. Este mapa es más preciso un poco. De acuerdo con uno de los marineros de la corsaria, anclaron cerca de una isleta, la isla de los ingleses. La isla de los ingleses está situada un poco, no sé si es posible leer el mapa, arriba de San Gabriel y la isla de los ingleses. Hay una pequeña distancia entre estas islas, una distancia de menos de un kilómetro. Y a la noche siguiente, con el trinquete y arremo, fueron cercando a la isla de San Gabriel. Se acercó un barco, supuestamente portugués, que desbordó a la corsaria una porción de negros. El documento habla así. Un número entre 45 y 50 esclavos. Se habla que el contrabando de esclavos generalmente sería un comercio hormiga. ¿Sí? Sí, sí. Un comercio de pocos individuos, pero en este caso, hablen casi 50 esclavos, no es tan poco. Además de los esclavos, seis fardos de ropa, cuchillos y 50 bolsas de azúcar. El contenido del contrabando revela exactamente cuáles eran los principales artículos del tráfico ilícito. Productos fabricados en Portugal e Inglaterra. Además de las producciones típicamente brasileñas. Brasileñas, entre comillas, por supuesto, el azúcar es brasileño, pero los esclavos son evidentemente de origen africano. Completada la operación de contrabando, la corsaria española se acercó a Buenos Aires, la última etapa de esta operación, donde llegaron bajo el convento de las monjas catalinas. Yo no soy bonaerense, no conozco muy bien la ciudad, pero este mapa apresenta la localización del convento. Completada esta operación, la corsaria española se acercó a Buenos Aires, como ha dicho, donde llegaron bajo el convento de las monjas catalinas, cuando se descargaron los paisanos, los brokers de este tráfico ilícito, y los esclavos. No sé cuál es el envolvimiento de las monjas con el tráfico ilícito. No me pregunten, porque yo no sé. Pero, como puede verse en el mapa, la región en la cual el convento se ubicaba era relativamente lejana del centro de la ciudad, y el terreno de la institución religiosa estaba al lado del río de la Plata en aquel momento. Claro que la paisaje se cambió, pero en aquel momento estaba muy cerca del río. Hoy, el convento está situado en la confluencia de las calles San Martín con Viamonte. Todavía existe un prédio de mediados del siglo XVIII. Las otras mercancías se descargaron en una casa ubicada en la costa de San Isidro, una región situada al norte de Buenos Aires, cerca de la desembocadura del río Tigre. Realizado con éxito, el negocio, el oficial y el patrón dieron a cada uno de ellos que venían en la lancha por sus manos a 20 pesos. Lo que dicen los testimonios que repugnaron recibir a sí marineros como tropa. Y el oficial les dijo que se callasen y recibiesen los que los daban, que quien perdía allí era él. El hecho es que, además de los pagos realizados a la tripulación de la Corsaria, uno de los marineros también dijo que el oficial y su patrón habían recibido una cantidad significativa entre 500 y 700 pesos. Este tema de la corrupción no es el objetivo principal, pero no hay comercio ilegal, comercio ilícito, contrabando, sin prácticas corruptas, que es un tema que en mi país está en la orden del día, como saben. No importa aquí discutir si los implicados en el comercio ilícito aceptaron o no el suborno ofrecido, sino más bien señalar que había una clara conciencia de la contravención de las regras establecidas. A pesar de que no se utiliza el término corrupción, está claro que los implicados conocían los riesgos del contrabando. Sin embargo, las redes de tráfico ilícito que permitieron su florecimiento no solo fueron posibles debido a la corrupción individual de los funcionarios reales, pero debido a la pesada regulación mercantilista del sistema de comercio del Atlántico espanol que ha inducido a los agentes mercantiles coloniales a participar de lo que ha sido llamado la cultura de la evasión. Es un término utilizado por el historiador Russell Wood. Bien, para encaminar al final, el juez a cargo del caso, don Antonio Aldao, ordenó el embargo de los bienes de los responsables contando si sigue el proceso a estilo militar y a para que no se defiera el ejemplar castigo que exige un acceso de esta clase. Para hacer las cosas aún peor, agregó que se debía considerar esta causa de distinta naturaleza de aquella en que un militar hace fraude a la real fazenda o se ejercita en el comercio prohibido, no estando por el superior destinado para contenerlo y selarlo. Este caso era un caso muy grave porque envolvía oficiales reales que deberían combater, deberían evitar el contrabando pero por el contrario estaban estimulando. La decisión del magistrado expresa la forma en que la corona española consideraba tales actos vistos no sólo como una demostración de ilegalidad en la administración pública sino como una verdadera subversión de la función represiva. en la realidad se trataba de un exceso que no podría ser permitido. De todos modos el caso llega incluso a la corte española porque en una carta escrita por el secretario de Estado Julián Arriaga al gobernador Bucarelli en el año siguiente en 1767 se dijo que informado al rey de la representación hecha por los oficiales reales de estas cajas con motivo de la poca parte de conocimiento que tuvieron en la causa seguida contra el teniente don Diego de Angicochea me manda su majestad prevenir que en la intervención sobre asuntos de real hacienda que dan las leyes y órdenes a oficiales reales se arregle precisamente a ellas siendo igualmente su real ánimo que aumente si le parecer inconveniente mas reguárdese los establecidos por su antecesor don Pedro de Ceballos para precaver el contrabando y decía más pues la experiencia del tiempo de su mando ha acreditado que se estrechó el comercio clandestino de la colonia para concluir o que gostaria de presentar en esta ponencia es la posibilidad de pensar la utilización de ese espacio insular de estas pequeñas islas como espacios de comercio ilícito claro que es bastante conocido el tema del contrabando desde Colonia pero como se daba en la práctica como funcionaba el modo desoperante que me interesa acá porque ciertamente hay la cuestión de la connivencia de las autoridades que está explícito en este caso para no decir que no hablé de Malvinas y hablaba con Federico que mi investigación no es sobre Malvinas pero las Malvinas aparecen en el final el comercio para concluir el comercio transimperial de esclavos fue prohibido por la legislación portuguesa y española pero continuó sin cesar en la segunda mitad del siglo XVIII de ahí que los gobernadores de Buenos Aires intentaron sin éxito combatir la práctica en un bando decretado en 1770 algunos años después de este caso por el gobernador Vertis se establecieron castigos severos a los transversores entre estos castigos estaba la pérdida de la propiedad y el destierro a las Islas Malvinas las Malvinas como un espacio de destierro de envío de contrabandistas ayer envié para Federico el documento y el documento habla que si no fuera posible enviar para Malvinas podrían ser enviados los contrabandistas para la Isla de la Piedra que no sé dónde se ubica para hablar la verdad todavía era evidente que las autoridades españolas se dieron cuenta de que no era lo suficiente combatir los contrabandistas sino también a los receptores incurren también en esta pena de destierro y pérdida de las propiedades todos aquellos que comprasen negros porque son efectivamente estos compradores los que fomentan el reprobado comercio no es por otro motivo que Buenos Aires a fines del siglo XVIII tenía una población esclava de 25-30% una población que hoy no existe más pero en el siglo XVIII era muy numerosa en la práctica y ahora estoy concluyendo el tráfico de esclavos a través de la colonia de sacramento se mantuvo hasta el final cuando la plaza fue tomada definitivamente por las fuerzas españolas en 1777 pero continuó a través de Montevideo donde se han trasladado las redes comerciales lusitanas y se mantendrá hasta el momento en que se estableció el libre comercio gracias por la atención aplausos gracias 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 gracias